La cantante Thalía no deja de sorprender a sus fans con sus divertidos vídeos en redes sociales esta vez se trató del obsequio que le dio a su esposo Tommy Mottola, con motivo a su aniversario de bodas. Resulta que ambas celebridades se encontraban cenando en un restaurante cuando de pronto sus amigos le llevaron un pequeño pastel e incluso un puerco, al parecer de madera el cual la cantante terminó firmando. Anoche nos sorprendió con este momento divertido a mi arroba Tommy Mottola y a mi durante una cena entre amigos. Hasta el momento el vídeo de Thalía lleva más de 8000 reproducciones y cientos de comentarios donde fans felicitaron a la pareja por otro aniversario juntos. Hermosa mi mexicana Forever, me encanta los feliz que se ven, Dios los bendiga. En esta nota. ¡Gracias!